Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Tenemos al seleccionador nacional del paraatletismo. Y a estos muchachos que se preparan además porque ya tienen cupo listo para París 2024. Alonso, nos alegra saludarlo. Bienvenido. No, gracias a ustedes por estar aquí haciendo visible este proceso de este hermoso deporte que es el paraatletismo colombiano. Qué bueno, ya con bastantes cupos para la Paralimpiada. Sí, tenemos ya en Tokio 2020 más uno, tuvimos 19 cupos. Ya para París 2024 tenemos 16 cupos. La meta de este ciclo es llegar lo más cercano a 30 cupos para el país. Bueno, se llegan con buenas sensaciones de Dubái para lo que sigue, que es el mundial y luego pues obviamente llegar a París. Sí, Dubái es una primera parada que ya lo tenemos como cábala, como parte de nuestro proceso. Por eso iniciamos con esa competencia para probar los atletas, probarnos también todos como inicia el año. Y fue unas sensaciones muy importantes. Los atletas respondieron de forma significativa y van en esa senda de prepararnos y ratificar esos resultados para París 2024. ¿Se ha venido viendo también un relevo generacional en esto del deporte paralímpico? Sí, por eso desde fuera de los 19 cupos de Tokio 2020 más uno, tenemos un margen casi cercano a 30 por esa nueva camada de atletas que tienen un rendimiento, un nivel muy alto pensado en París 2024, pero más importante pensado en Los Ángeles 20-28. Es que bueno, las cuentas que se hacen, Alonso, pues desde luego superar lo de la Paralimpiada anterior, ¿ese recurso ya está? Sí, tenemos la base inicial de esa delegación para afrontar París 2024 es la de Tokio 2020 más uno, donde obtuvimos unas medallas muy importantes y los atletas se han mantenido, se ha logrado mantener ese nivel de los atletas, incluso mejorando algunos colores de medallas, algunas posiciones, algunas marcas, algunos componentes muy importantes para ratificar y mantener ese pool de medallas y mejorarlos en París 2024 con los atletas nuevos e incluso con algunos de los que ya vienen en el proceso desde Tokio 2020. En las cuentas, redondeando el grupo, ¿cuántas personas van a ir? Tentativamente, en Paratletas clasificados esperamos tener 30, sería un hecho y un logro histórico que en un deporte individual, en el Paradeporte y en el Deporte Olímpico, tener un equipo de 30 atletas clasificados no es fácil, es un reto muy grande y muy significativo que demanda de la articulación de muchos elementos para que se les dé ese número de cupos. ¿Qué falta en preparación? ¿Solo el Mundial y ya o hay otras cositas para hacer? Esperamos el Mundial y tenemos una gira que va por el mes de junio entre Suiza y París, para ir a París, vamos a estar un tiempito allí en una concentración y ya quedamos listos para la concentración final, que esperamos que sea un mes en el mejor escenario que disponga la Administración del Deporte Nacional para que nuestros atletas queden ya listos para afrontar las competencias. ¿Y han mejorado los ojos con los que se mira el deporte paralímpico en nuestro país? Bueno, los ojos siempre están allí, somos muy visibles cuando se tienen los resultados de las medallas mundiales, visibles en un porcentaje importante que cada vez viene creciendo, pero creo que hace falta divulgar un poco más, ese es un deporte que ha crecido de forma exponencial, no sé si por eso la gente desconfía y no cree que eso es realidad, pero nosotros como entrenadores, los atletas, los entes municipales, departamentales, las ligas, las federaciones, los clubes, el Ministerio del Deporte, el Comité Paralímpico, todos seguimos trabajando en pro de que Colombia siga siendo referencia en este deporte. En el Mundial pasado, en París 2013, fuimos noveno lugar de más de 150 países. Entonces, en los Juegos Panamericanos, nuestro deporte quedó segundo lugar por detrás solamente de Brasil y por delante de Estados Unidos. Entonces, somos un deporte muy importante y trabajamos con esa convicción y con ese respeto por el deporte colombiano. Oye, eso es verdad, así se mira ya Colombia en el exterior como una potencia ya a nivel del deporte paralímpico. Pues Alonso, ahí lo vamos a seguir y Dios mediante lo vamos a acompañar hasta Francia para terminar este ciclo olímpico que ha sido muy bueno para el deporte paralímpico colombiano. Muchas gracias y bienvenidos. Allá esperamos estar disfrutando de ese verano parisino y que suene muchas veces el himno de Colombia en esos campos elicios y en todos esos escenarios en el nombre de nuestros paratletas y para el bien de nuestro país. Ahí están las noticias positivas del deporte paralímpico en logros para contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!